Yo lo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y que dan los blancos como quien da plata. A los amigos trabajadores de nuestro distrito, de nuestra provincia de Chincha a nivel nacional y muy enfático, a mis amigos y compañeros de trabajo de esta entidad de edilicia, elevarle un saludo fraterno de reconocimiento por esa labor desprendida diariamente, esperando que nuestro divino creador los ilumine sin caminar a su familia y a nuestra patria. Yo bendiga a cada uno de ustedes. Asimismo, espero que en esta festividad, más que de diversión, sea un día de reflexión. Feliz día, amigo trabajador.